¿Listo para tener unas pantorrillas atractivas? Si la respuesta es sí, entonces estos seis movimientos son lo que necesita. Soy Samantha Clayton, directora de condición física en Herbalife, y quiero ayudarla a tener una vida activa y sana. Es hora de dejar de ignorar la parte inferior de sus piernas y tomarse un tiempo para tonificar sus pantorrillas. Si ya ha calentado, entonces acompáñenme en estos movimientos para moldear la parte inferior de sus piernas. Empecemos con la flexibilidad de los tobillos. Tenemos que pararnos en una pierna, poner una pierna adelante y hacer círculos con el pie para estirar los tobillos y las pantorrillas. Empecemos rotando hacia un lado y luego cambiando de dirección. Puede hacer esto cuando esté sentado en su escritorio o lo que sea que esté haciendo, solo haga circular su sangre. Esto ayuda mucho a estirarse. Puede flexionar hacia adelante y atrás o puede hacer círculos pequeños. Y luego asegúrese de cambiar de lado. Lo bueno de hacerlo parado es que está sobre una pierna, así que trabajará el equilibrio. Vaya hacia un lado y luego hacia el otro, y después flexione unas veces más. Y nuestro primer movimiento es muy simple. Vamos a hacer levantamientos de pantorrilla sentados. Siéntese en una silla o en una banca. Primero lo primero, siempre revise su postura. Los hombros hacia atrás, el abdomen apretado, los pies al frente, las rodillas en ángulo derecho. Y lo único que va a hacer es llegar a los dedos de los pies, alzando sus talones y luego bajándolos. Suba y luego baje. Enfóquese en que sus talones suban. Es fácil que nuestros talones se muevan hacia los lados. Quiero que se enfoque realmente en su postura. Los talones arriba y abajo. Y luego cuando esté listo para hacer lo más difícil, puede agregar unas pesas y trabajar una pierna a la vez. Coloque la pesa en una rodilla, levante y baje. Hacer levantamientos de pantorrilla sentados es fantástico para trabajar la parte de abajo de sus pantorrillas, que se llama el soleo, y realmente ayudan a tonificar esa área. Así que quiero que haga unas 10 de cada lado. Siempre asegúrese de trabajar los dos lados igual. Y luego vamos a pararnos. Nos ponemos en posición de palanca y estiramos bien las pantorrillas. Y trabajamos la flexibilidad. Los pies un poco más abiertos que los hombros. Baje. Esto es genial para estirar los isquiotibiales. Llegué a una posición de palanca y lo que vamos a hacer es empujar hacia atrás como una palanca. Y luego vamos a colocar los talones en el piso. La rodilla hacia el piso y los talones también. Y luego va a sentir este estiramiento. Cuanto más empuje, lo sentirá más arriba en sus pantorrillas cerca de la rodilla. Así que puede empezar desde la palanca y luego empujar hacia atrás. Repita. Usted puede hacer 10 a 12 repeticiones, con lo que se sienta más cómodo. Regrese a la posición de palanca y luego empuje. Y después, nuestro siguiente movimiento es levantamientos de pantorrillas simples. Vamos a empezar solo con una pierna para trabajar el equilibrio. Coloque sus manos en la cadera o si es nuevo para este ejercicio, puede sostenerse con una silla. Pero lo único que va a hacer es ponerse de puntillas. Y luego bajamos los talones. Siempre trate de hacer un poco de ejercicio de abdomen para trabajar el equilibrio. Necesita hacer 10 levantamientos de cada lado. Luego cambie y haga otros 10. Notará que sus pies temblarán un poco. Está bien. Solo significa que los pequeños músculos estabilizadores están trabajando duro para mantener el equilibrio. Es un magnífico ejercicio para esos pequeños músculos de su pie, lo que generalmente ignoramos. Bueno, y cuando cambiemos de lado, hagamos lo mismo del otro. Repito, encuentre su equilibrio primero y luego suba. Otra vez, cuando haga esto, quiero que se enfoque realmente en levantar su pie. Que su talón esté subiendo directamente detrás de usted. Yo tengo la tendencia en un lado de que mi talón vaya hacia adentro. Pero quiero trabajar la pantorrilla, quiero estar balanceada. Así que voy a enfocarme todo el tiempo en que el talón suba y luego baje. Esto realmente incrementa la resistencia cuando haga algo con una pierna. Es más fácil hacer que trabaje su pierna, así que esto es genial. Puede hacerlo un poco más difícil agregándole una pesa. Y puede empezar haciéndolo con dos piernas. O puede hacerlo con una sola pierna a la vez. Excelente trabajo. Nuestro siguiente ejercicio es este movimiento genial para la pelota medicinal. Tome una pelota medicinal o una pelota de fútbol. Lo que encuentre puede ser útil. Es un ejercicio realmente bueno para trabajar las pantorrillas y trabajar los músculos y los tendones del pie. Básicamente va a rodar la pelota hacia su cuerpo, luego hacia su talón. Y después hacia sus dedos. Prosiga hacia el talón. Y hacia los dedos. Realmente sentirá el estiramiento en la parte inferior de la pantorrilla cuando mueva sus dedos hacia la espinilla. Y luego hacia los dedos. Ahora, si quiere hacer esto un poco más difícil, coloque sus manos en las caderas. Mientras sus dedos van hacia adentro, colóquese de puntillas en el otro pie y baje. Ve, estoy subiendo de un lado. Estoy estirando una parte de mi cuerpo mientras trabajo la otra. Si su equilibrio no es el mejor, siempre puede sostenerse de una silla o de la pared. Y puede hacer esto incluso con la pelota más pequeña, siempre y cuando trabaje en esa flexión y extensión. Cambie de lados y luego empiece con el talón hacia los dedos. Realmente puedo sentir que mi abdomen empieza a trabajar mientras ejercito el otro lado. Diez repeticiones de estos movimientos es perfecto. Y luego vamos a ir a nuestro siguiente movimiento. Nuestro siguiente movimiento es el favorito de mis hijos. Lo llamamos saltos de conejo. Puede incrementar un poco el ritmo cardíaco mientras trabaja los músculos de su pantorrilla, haciendo un trabajo fuerte. Lo que quiero que haga es poner los pies separados a la distancia de caderas y va a hacer una pequeña sentadilla y haremos saltos de conejo. Va a subir y a bajar. Quiero que amortigüe su aterrizaje. Pero realmente esfuércese en impulsar su peso usando los músculos de la pantorrilla. Otra vez quiero que haga diez de estos, pero asegúrese de calentar completamente antes de hacer saltos. Ponga los dedos de sus pies en punta, siéntese con los dedos en punta cuando suba. También puede hacer estos movimientos hacia delante y hacia atrás para involucrar el abdomen. Terminemos con un estiramiento. Imagine que hay una pared en frente de usted. De un paso hacia adelante como si estuviera empujando a la pared. Empuje con su talón desde atrás de usted y luego agregue una pequeña flexión de rodilla porque eso trabaja el músculo sóleo. Esta rutina se le domina rutina enfocada. Y siempre que se trabaja un grupo de músculos específico, haciendo un ejercicio tras otro, cada uno enfocado en un área, al día siguiente se puede sentir un poco de dolor. Pero si usted es principiante o ha ignorado sus pantorrillas, le recomiendo que escoja uno o dos movimientos de esta rutina y los agregue a su rutina de condición física actual. Espero que haya disfrutado de mi ejercicio para tonificar sus pantorrillas. Entiendo que es muy fácil olvidar los músculos que uno no puede ver en el espejo. Y si es mujer y usa tacones, usted sabe que las pantorrillas se pueden sentir fatigadas al final de un largo día. ¿Hay algún otro grupo de músculos que ignoramos? Comparta su opinión conmigo en la sección de comentarios. Así puedo planificar un ejercicio para asegurarnos de que ningún músculo quede sin ejercitarse.